hola mis amigos dice mundialmente famoso cosita moto y este también hoy nada ya más cosas giving tremenda pincha tuvimos el tremendo trabajo más de 20 de líderes diferente a 20 familias más de 20 personas cada uno la cena de nosotros aquí en la casa unos amigos que también nos pidieron que colaboramos en una cena para un evento muy especial gracias gracias por el soporte gracias por confiar en nosotros gracias por por tener la la alegancia de hablar de este ramo gracias a todos los que unos como otros hicieron la receta del pavo del ramos y me han mandado cantidad de vídeos todo el mundo haciendo las recetas del principio de lo que el bacon la cebolla todo es lindísimo lo que hago en especial las paletitas de servicio muchísima gente le hicieron también gracias de corazón por tenerlo bien alto ya estamos preparando navidad la cena de navidad 24 y 31 24 vamos a hacer bastante pedir 31 vamos a ir más suave vamos a estar menos cargados que la reserva la pueden hacer desde ella vamos a estar haciendo paletas de puertos perniles de puerto grande también vamos a hacer con un gris lo mismo con gris yuca sabes la cena que es que se presta para ese para ese tipo de evento de comida de navidad lo que quieran pedir nosotros lo vamos a hacer vamos a estar lidiando con eso mira si ahora vamos a ver igual o cualquier ramocito tu mes es muy grande somos 25 personas enséñame miren las tablitas de linda miren tres tablitas dos tablitas mixtas una tablita fría una combinación que pueden tener 25 30 personas comen bien aquí están van a estar bien van a estar muy bien eh para 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 tu mesa entiendes 25 30 personas por ahí pueden estar ceviche pueden pedir una ensalada fría pueden pedir lo que tú quieras vuelvo y repito gracias de corazón por confiar en nosotros agradecido a nuestras familias porque sin ustedes no somos nadie agradecido de que confíen en nosotros este ya empezó a joder ya prepárense a pipo y a meli y a su decida que este va a ser de todo este año gracias y no confíen nunca en un chef flaco cosita dale